Qué bonito tema, no castigues este pobre corazón No me castigues por atrás chamaco, pédame tantito, otra vuelta No castigues este pobre corazón Para los locos, locos nacimos, locos moriremos Chicos locos siempre nos llamaremos Paco, Eduard, Omar, Iván, Joaquín Y nuestro nombre lo decimos con muchos, creo que sí Huevos chicos locos, vamos a bailar Este tema para Anita de parte del Rana, no castigues a este pobre corazón La salsa a través de sonido la changa Escucha la letra, escucha la música Dentro del compacto volumen 1 Dice Para el reino de mis pensamientos No castigues este pobre corazón Anayeli Aunque sé que me mereces Hasta el crucero De San Pedrito de los Baños Es el mascota con la chang, 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 changa Para discos Ortiz, producciones máster Si yo no te vuelvo a ver Discos Cogui Si yo no te vuelvo a ver Discos Chacharitas Que bonita Virgen de Guadalupe Discos George Discos Benji Agente Pito Discos Cacés Barrios Pepe y Luis Si yo no te vuelvo a ver Oye que sabor es Me voy a enloquecer Disparan mira locura Para los niños forever Toñito Freddy Furcio Manuela Coconitas Santa Crecícola Chang, 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 changa No soy poeta Mucho menos inspirador Solo soy tu Amor Me lleno de valor Para decirte Rosaura La niña Ya que Eres mi único Amor Del Chavito Ska De los mil por ciento morros Es el Yobas Yo te daría Amor para ti Rosaura Te amo Wow Si yo no te vuelvo a ver Ramón Rodovilla El esperado de regreso Pareció Pequeños Fanáticos Marras Crazy Niños Ska Desde Isla Huaca Para el famosísimo Toñito Niño Ska Si yo no te vuelvo a ver No somos de Néstor Mucho menos de Tepito Somos del barrio Más famoso Maldito Unos cuates Desde la Morelos Santa María del Llano Caviesos Locos Anda Burra 100% Chachanga Si ya no te vuelvo a ver Enloquecer Es una locura Automática Automática Muchos Nos quieren Y es que en mi pensamiento Imitar Muchos nos quieren Igualan Pero se lavan A pelar Que somos la auténtica De original Van de Burra En cualquier lugar Graviesos Locos O F R 100% Chachanga 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 Sigo pensando Ay para siempre Seguiremos haciendo historia En cualquier lugar O N R Niñas rebeldes Este pobre corazón Caviesos Locos Banda Burra Si ya no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Van los reyes de la rima Una locura Automática Nos podrán evitar Nuestros saludos copiar Pero nunca nos podrán igualar La máxima potencia Ebria Siempre contarán con nuestra presencia O F R Automática Barrio 15 Barrio 15 Chachanga 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 Sigo pensando Chachanga O Oye que sabor Oye que rima La re La bendición De Dios No castigues Este pobre corazón Estén contigo No castigues Y que su bendito Su bendito Mando Los cubra De las penas del frío De aquellos amigos No castigues Este pobre Club conquistadores San Pedro de los Baños Isla Huaca Me están rompiendo Mastigo Este pobre corazón No castigues Chachanga 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 No me castigues Más Primo Jodeme Presentes Se va Se va No castigues A este pobre Corazón Decir La changa Es decir México Chachanga Vamos a pedirle A la caridad Que nos acompañe Y que se acabe Fundo musical En la tierra Que eso es lo que Nuestro Cristo quiere Caridad ¿Qué culpa tiene La marihuana De saber San Buena ¿Qué culpa tenemos De ser La banda Más perrona Fantasmas Barrio 15 Véreme Tatito Yo me metí Ese papel Y en el hocico No chingues Pequeños fanáticos Saludos para Pequeños fanáticos Morras Crazy Niños Skam Pequeñas Blacks San Pedro de los Baños NBO Que bonita Mata De la Virgen De Guadalupe Y de nuestro Señor Jesucristo Si Dios Y la Virgen María Predican En el evangelio Y la religión Yo con mis saludos Recorreré toda la región Junto a mi organización Sagrada O S A Chavito Subventura Oye siempre La hermandad Solidera Te aviso Locos O T L Me estás metiendo El papel En el hocico Pero no me entendí Raúl Manuel Tapita Vaquito 16 Chavito Winners Chavito Burro Santa María Del Llano Colonia Morelos Barry Maldito Otres Centes Con sonido Liva Changa Vamos a continuar Vámonos con la música No me metes el papel En el hocico Pero me tantito ¿Qué dice aquí? Qué payasos Pero pocos Pero locos Parrosita Fresita Ay mamacita Del Jonathan Amor Amor Ponle lluvia de changazos Para Lupita La Fresita Changa 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 Ay güey Qué chingoso Yo este changazo Para Lupita La Fresita Changa 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 Vámonos con este tema Con me gusta En el ritmo De la costa Colombiana Me gusta